Roma, por fin mis pies pisaban esta ciudad otra vez. Ciudad que resulta ser mi favorita en el mundo. Llegamos a las 2 de la tarde, por lo que teníamos mucha hambre. Busqué en internet cuál era el restaurante más popular del momento y por supuesto que el más barato. Y encontré este increíble lugar donde venden pasta fresca al peso, hecha por manos italianas, una de las mejores pastas que he probado en mi vida. Esta es pasta a la carbonara, mi favorita. Llegamos el domingo 1 de octubre a la preciosa ciudad de Roma. Y los días domingo, la calle llamada Il Corso, que se encuentra justo en el medio del centro histórico de la ciudad de Roma, está cerrada para los vehículos. O sea, los autos no pueden pasar. Lo que quiere decir que nosotros podemos caminar libremente por este increíble lugar. Y mientras estábamos en Roma, disfrutamos de los increíbles y famosos lugares que esta ciudad tiene para mostrarnos, como por ejemplo la Fontana de Trevi. Esta increíble fuente creada en estilo barroco es visitada por millones de personas en un año. Por lo que conseguir una foto donde salga la fuente y tú y nadie más es muy difícil. También visitamos la exclusiva Piazza España, rodeada de tiendas muy caras y conocidas mundialmente. Cercana a la Piazza España nos encontramos la Piazza del Popolo, que en español significa la Plaza del Pueblo. Puerta de entrada monumental a Roma desde el norte. La amplia Piazza del Popolo contiene todo lo que representa la ciudad eterna, teatrilidad, un montón de estilos superpuestos que condensan más de tres milenios de tradición artística, leyenda y por supuesto que mucha historia. En el centro de la Piazza se encuentra el obelisco de Ramsés II, que data desde el siglo XIV antes de Cristo. Muy antiguo, ¿verdad? Cruzando el impresionante Ponte San Ángelo sobre el río Tíber, nos encontramos con el Castillo de San Ángelo. El castillo es actualmente un museo, el cual alberga muchas esculturas, arquitectura, frescos y mucho más. Visitamos también la ciudad del Vaticano. ¿Sabías que la ciudad del Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo en extensión y población? El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1984. El impresionante Panteón de Roma es una obra maestra de la arquitectura presente en la capital italiana, además de ser el edificio mejor conservado de la antigua Roma. En la actualidad es una iglesia donde aún se celebran misas y especialmente bodas. La Piazza Venezia. Actualmente el edificio alberga el Instituto Nacional de Arqueología e Historia del Arte. Irónicamente a los romanos les gusta llamarlo la máquina de escribir o el pastel de bodas debido a su particular forma arquitectónica. Subir ahí es completamente gratis y si tú llegas hasta la parte más alta de la Piazza Venezia podrás tener una vista panorámica de toda la ciudad de Roma y sus impresionantes ruinas. El increíble Palatino. Uno de mis lugares favoritos en Roma. Aquí yo te recomiendo, si tú vas en verano, por favor lleva mucha agua ya que los lugares con sombra son muy escasos. Como nosotros fuimos en otoño, aún hacía calor pero era más soportable. El Monte Palatino es una de las siete colinas que forman el corazón de Roma. Además de ser la más céntrica, también es el lugar donde se fundó esta ciudad y donde los emperadores fijaron su residencia, o sea, vivieron allí, hasta la caída del Imperio Romano. Después de haber subido muchas escaleras y dejarte llevar por la preciosura de las ruinas del Palatino, te encontrarás con los jardines de Farnesio. Creados en el año 1550, fueron los primeros jardines botánicos privados de Europa. Sin duda, estos jardines son una invitación al descanso y a refrescarte de los días calurosos de Roma. Son increíblemente bonitos. Si vas al Palatino, no dejes pasar la oportunidad de llegar arriba del monte para no perderte las increíbles vistas que hay desde lo más alto. Podrás ver toda la majestuosidad de Roma, sus ruinas y el perfecto estado en el que se encuentran hasta el día de hoy, a pesar del tiempo, la adversidad del clima y la cantidad de personas que visitan cada año este increíble lugar. De verdad, es uno de mis favoritos en la ciudad de Roma. Y viene con el boleto combinado del Coliseo Romano. Por lo tanto, si vas al Coliseo Romano, con el mismo ticket, puedes hacer ingreso al Palatino sin tener que pagar nada más. Es un imperdible de la ciudad de Roma. El Coliseo Romano. Una de las siete maravillas del mundo moderno. Construido en el siglo I y dos mil años después, más de seis millones de turistas lo visitan cada año. Una larga historia que da para muchos usos, secretos y curiosidades. Como su tamaño es tan grande, quizá eso hizo que el nombre se popularizara y comenzara a llamarse el Coliseo a partir de la Edad Media. El anfiteatro del Coliseo dejó de utilizarse como un lugar de espectáculo de gladiadores y fieras por allá por el siglo VI, cuando se prohibieron los espectáculos de gladiadores y de casa. Poco a poco, sus túneles y huecos y galerías fueron ocupados por los habitantes de Roma, que hicieron de él una extensión más de la ciudad. O sea, que dentro del monumento se daba una vida cotidiana donde las personas cocinaban, comían, dormían y cuidaban de sus animales. El Coliseo era como un barrio. Pero esta vida termina gracias a un gran terremoto que ocurrió en el año 1349, haciendo que el Coliseo se convirtiera en un sitio marginal, un sitio de basura en la ciudad. Una vida marginal ligada a una visión más tenebrosa. Luego de que en el Coliseo ocurrieran muchos hechos históricos, hubo algo en particular que hizo que este monumento se convirtiera en uno de los más importantes del mundo. Gracias a películas como Vacaciones en Roma o La Gran Belleza, su presencia se hace casi inevitable en las películas rodadas en la capital italiana. Por lo que para turistas y amantes de la fotografía, se vuelve un lugar imprescindible en la ciudad de Roma. La preciosa Basílica de San Pedro Una iglesia de estilo renacentista en la ciudad del Vaticano La basílica está construida sobre el lugar donde se encuentra enterrado San Pedro, uno de los doce discípulos de Jesús y el primer obispo de Roma. La cúpula es lo más famoso de la Basílica de San Pedro. Diseñada por Miguel Ángel, es una de las cúpulas más grandes del mundo. En la basílica también se encuentra la piedad de Miguel Ángel. Es una de las estatuas más reconocibles del mundo. Como sabrás, la Basílica de San Pedro es la sede universal de la Iglesia Católica, además de la morada del Papa. O sea que el Papa vive en este lugar. Esta basílica es considerada como una obra arquitectónica de gran importancia. Es por eso que personas de diversos países del mundo acuden a su interior para admirar las mejores esculturas de todos los tiempos. Personalmente, esta es la segunda vez que yo visitaba este impresionante lugar y tengo que admitir que es la iglesia más hermosa en la que yo he estado. Si tú tienes la oportunidad de ir a Roma, no puedes no ir a la Basílica de San Pedro porque además el ingreso es gratuito. No tienes que pagar absolutamente nada. Por lo tanto, no tienes ninguna excusa para asistir a este precioso y magnífico lugar. Los increíbles y maravillosos museos vaticanos Los museos vaticanos son un conjunto de museos de arte y de historia cristiana que albergan más de 70.000 obras de todos los siglos. En este lugar, solo tienes que dejarte maravillar con las esculturas clásicas, los tapices y las pinturas de artistas del Renacimiento como Rafael, Caravaggio, Miguel Ángel, Bernini y Da Vinci. También en este lugar encontrarás objetos arqueológicos y antropológicos como las momias egipcias. Algo que llamó mi atención y que podrás ser testigo en los otros blogs que haré sobre mi viaje por Europa es que en casi todos los museos que hay en Europa hay objetos antropológicos y arqueológicos del antiguo Egipto. Lo que me resulta muy curioso ya que bajo mi perspectiva estos objetos deberían estar en su país creo yo. No sé qué piensas tú pero son muchas momias y muchos objetos que no pertenecen a este continente y te encuentras con ellos en los museos más importantes del mundo. Sin embargo, tengo que decir que los museos vaticanos son de los museos más increíbles en los que yo he estado y sin dudar está dentro de mis tres favoritos del mundo. Así como para poder entrar al Coliseo Romano debes reservar tu entrada con al menos un mes de anticipación con los museos vaticanos es exactamente lo mismo. Lamentablemente este museo no es de acceso gratuito pero puedes adquirir tu entrada a través de internet y la puedes adquirir y tienes que adquirirla con mucho tiempo de anticipación para así poder disfrutar de este majestuoso lugar que podrás ver está lleno de personas porque sí, vale la pena ir a este precioso y magnífico lugar. A mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Me encantan los museos vaticanos. Y por supuesto que mi mayor recomendación es sólo dejarte llevar por la impresionante cultura de la ciudad romana. A mí lo que más me gusta cuando viajo es callejear. ¿Qué significa eso? Caminar. Caminar y caminar y envolverte así de la cultura de la ciudad que estás visitando. Roma es encantadora. Es una ciudad que te envuelve en su historia que puedes sentir con tu cuerpo, con todos tus sentidos cuando estás caminando en sus calles. Una de las cosas que más me gusta hacer cuando callejeo es esconder el mapa. Esconder el mapa y solamente dejarme llevar por mis pies. Y así descubrir lugares tan bonitos como las calles escondidas de Roma. Esas joyas que solamente descubrirás cuando te dejas llevar por tus pies y tus sentidos. Uno de mis lugares favoritos de Roma para ir a caminar es el precioso barrio de Trastevere. Es un lugar al que tienes que ir sí o sí en la mañana, en la tarde, pero es encantador al atardecer y al anochecer. Encontrarás restaurantes de todo tipo y la gente muy amablemente te guiarán y te ayudarán a comer lo mejor de la gastronomía italiana. En este lugar, tengo que decir que probé unos de los mejores gelatos de la capital romana. Y ya que estás caminando y callejeando por Roma, por supuesto que no puedes no ir al Mercato Campo di Fiori, el Mercado del Campo de Flores, un festival de olor y sabor en la capital italiana. Ubicado en la plaza con el mismo nombre y a escasos pasos del río Tíber, es uno de los mercados más antiguos y conocidos en la ciudad de Roma. Visitar este lugar es una auténtica fiesta para los sentidos, donde además se puede disfrutar de música en vivo a cualquier hora del día gracias a los músicos callejeros que animan el ambiente. Al día de hoy, el lugar ha cambiado bastante. De hecho, es muy distinto a cuando yo fui la primera vez. Sin embargo, no pierde su esencia de mercado tradicional al más puro estilo europeo. En este espacio, se congregan tanto los habitantes de la ciudad, por lo que vas a obtener una visión de cómo es la cultura de los romanos de verdad en Italia, que van en busca de ingredientes que provienen directamente de la tierra, así como nosotros los visitantes que somos atraídos por esas variadas y coloridas instalaciones. Para mí, Roma es de esas ciudades que quisiera volver una y otra vez. La gastronomía es increíblemente exquisita. La historia y la cultura que puedes sentir y palpar con todos los sentidos de tu cuerpo. Las personas que con su particularidad, su forma de ser, tan amable y a la vez pintoresca, te dan la bienvenida a esta ciudad que sin dudas es uno de los lugares que en mi opinión las personas deberían visitar al menos una vez en su vida. Yo volvería a Roma muchísimas veces. Creí que esta segunda vez volvería a un lugar ya conocido y me aburriría. Pero no fue así. Cuando dejé Roma, volví a tener la misma sensación que tuve la primera vez. Quiero volver a este lugar tres, cuatro, cinco veces más. ¿Y tú? ¿Tienes algún lugar en el mundo que te guste tanto como a mí me gusta Roma? ¿Tienes alguna ciudad favorita a la que te gusta volver muchas veces sin importar cuántas estas sean? Nos vemos en un siguiente vlog. Que estés muy bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!